Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, que tal estáis? Muy atentos al comunicado en Telecinco, muy atentos a lo que ha pasado esta tarde en fiesta lo que ellos pensaban que iba a quedarse en agua de borrajas, lo que ellos pensaban que iba a ser nada que era esa demanda de Ortega Cano contra Ana María Aldón finalmente periodistas reconocidos como Marisa Martín Blázquez y Aurelio Manzano y gente que está cercana ahora mismo a la versión de Ortega Cano han confirmado que Ortega realmente quiere preservar su intimidad y realmente está pensando de mandar a Ana María Aldón llama mucho la atención sobre todo porque si lo pensamos bien Ana María pensaba que se iba a salir de Rositas, lleva más de un año exponenciándolo, vendiéndolo por capítulos diciendo barbaridades de él, de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, de su familia de incluso relaciones anteriores, porque hablaba también del pasado de Ortega llega un momento en que Ortega ha dicho basta y ella se hace la sorprendida dice que ha perdido la cabeza, ha llegado incluso a decir pues hoy en Telecinco lo han dejado bastante claro Ortega Cano realmente está mirando con lupa de mandar a esta mujer y yo creo que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo viendo que no ve lógica parece que estamos en una vida en la que vale todo en la que se puede difamar, se puede decir barbaridades que como dice ella, yo no he insultado a nadie a veces se insulta más sin insultar que realmente insultando y yo creo que esta mujer Ortega Cano lo ha dado todo por ella ha dado amor, tiempo, dinero, trabajo, vida, pensamiento para que al final te esté vendiendo y que tenga más interés por estar sentada en una silla que por su pareja y por su familia y cuando digo su familia digo su hijo incluso porque sinceramente que triste es acabar vendiéndote así en televisión vosotros que pensáis, esta advertencia acabará en nada todavía hay gente que dice que como no ha demandado Ortega Cano las demandas de Ortega Cano van muy despacio pero ya sabes que la justicia solo se puede dar un paso realmente importante hacia adelante si se tiene las cosas muy claras y además el abogado de Ortega sabemos que es muy bueno y muy buen profesional comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse beso enorme de corazón, chao chao